Hola querida tribu, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Yo soy Paloms y hoy me siento muy contenta de estar juntos en un video más. Para el día de hoy te traigo cómo hacerle un foto álbum a tu bebé. ¿Te gustaría saber cómo hacerlo con materiales muy sencillos? Esto y más a continuación. El foto álbum me parece que es importante, sobre todo cuando son pequeños entre un año en adelante. Podría ser a partir del año en adelante, pero también hay quien lo puede utilizar antes. Este yo lo compré en una tienda en Estados Unidos y me encantó porque justamente puedes ponerle diferentes imágenes y que tu bebé vaya relacionando las imágenes. Fíjate, este, bueno, lo que yo hice fue ponerle a la familia, aquí ya, bueno, los hermanos, papá y mamá, aquí cuando yo estaba embarazada de Ana, aquí nuestra perrita Lilo y finalmente toda la familia. Este álbum en específico es de tela y tiene diferentes texturas y sonidos para que tu bebé pueda chuparlo, interactuar con él y no pase absolutamente nada. Sin embargo, algo que tú puedes hacer es poner la foto, plastificarla por encima, ponerle mica o plástico por encima, otra foto, plástico, otra foto, plástico, otra foto, plástico, y al final hacerles un hoyito en la parte superior y poner una argollita de metal que no se abra tan sencillo. De esa manera tu bebé va a aprender quiénes son los miembros de la familia, mamá, papá, bebé, hermano, abuelos, perrito, gatito, no sé. Y esto te va a ayudar a ir repasando los diferentes miembros de la familia. Algo que también puedes hacer es ponerles diferentes imágenes, no sé, si vas a hablar animales del mar, ponerle tiburón, ballena, pez, tortuga, estrella de mar y cangrejo o delfín, ¿no? O si lo vas a hacer de animales de la granja, irle poniendo imágenes de animales de la granja. Como quieras hacerlo, esto te va a ayudar a que tu bebé empiece a tener mayor vocabulario y también a que empiece a identificar la imagen con las personas. No es que lo tengas que tener, pero si lo llegas a hacer y a utilizar, creo que es de mucha ayuda porque, como te decía, ayudará a fomentar el lenguaje en tu bebé. Y bueno, tribu, esto es todo por hoy. Espero que estés muy bien. Te mando un fuerte abrazo. Bye. 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 Bye.